Esta cuestión que claramente nos tiene, no sé si preocupados, pero sí ocupados, porque la verdad que hemos tenido una jornada de mucho trabajo en un incendio realmente muy importante, en la zona de Vistalegre, pero bueno, esta cuestión también de a veces prever lo que puede llegar a pasar, ya hacía tres meses que habíamos dado aviso nosotros a las autoridades, en este caso de Vistalegre, demostrándole básicamente la peligrosidad que había sobre un predio que lamentablemente ayer ardió por completo, estamos hablando casi de más de 5.000 metros por unos 2.000 metros de ancho, que fueron los que nos tuvieron realmente a mal traer ayer, teniendo en cuenta además el fenómeno del viento, que fue el que más complicó también para poder controlar. En esto te cuento que nosotros tenemos jurisdicción tanto en Centenario como en Vistalegre, y el fenómeno que el año pasado se daba en Centenario, ahora se nos está dando en Vistalegre, y sobre todo en lugares de mucha peligrosidad en cuanto a lo que tiene que ver con que se encienda y que termine afectando a los vecinos. En este caso, ayer el loteo García, que se encuentra próximo a la calle 15, estuvo amenazado también por las llamas, pero bueno, el trabajo de seis dotaciones de bomberos que fueron las que movilizamos al lugar, tanto ayer como antes de ayer, y hoy a la mañana terminaron de extinguir por completo este incendio que nos tuvo a mal traer. Bueno, la calle 15 de Vistalegre, en este caso es uno de los centros, digamos, que más nos tiene preocupados, después la calle 14, donde tenemos también un sector de mucha vegetación y abandonado, esto es en Vistalegre, y en la zona de Chacras de Centenario, la calle 8, la calle 7, y después, tanto la calle 3 y 4, que son los sectores que más comúnmente tenemos incendios. Tengo dos lecturas para esto. La primera de ellas es el desconocimiento y la impericia, es decir, que lamentablemente no se sabe lo que se hace. Y como segundo, digamos, factor, entiendo que también hay algo muy importante que tiene que ver con la cuestión económica, que es limpiar para poder plantar, y la manera más rápida y más económica es prender fuego. Barrerlos del lugar, básicamente. Sí, exactamente, totalmente, sobre todo porque esto se da, EMI, en lugares en donde ya las chacras no tienen vida, es decir, la tierra no está productiva, pero bueno, hace falta desmontar, limpiar, y la manera más rápida es de prender fuego y no dimensionar lo que se puede generar básicamente con un incendio, que es lo que nos está ocurriendo.